La fuerza que nos dio un mandato de participar en estas elecciones primarias abiertas el 14 de agosto. Venimos de un departamento de una lucha muy grande, está relacionada con los recursos naturales, pero también en Andalgalá pudimos darnos cuenta de muchas cosas que hoy atañen a lo que es salud, trabajo, educación y muchos aspectos que tienen que ver con la política, tanto a nivel provincial, local y acá no tenemos esos elementos. Tienen que ser derivados los chicos hacia las grandes dudas. Hoy en Andalgalá vemos cómo se mueren de cáncer un montón de personas derivadas ni siquiera de una estadística. Lo pude comprobar en forma personal porque me tomé el trabajo de hacer un censo, digamos, de todas las personas y en menos de un año descubrí 150 casos de cáncer y en dos meses murieron compañeras docentes con menos de 40 años, cerca de 5 compañeras docentes con menos de 40 años. Vecinos que vemos morir todos los días, niños que hoy están siendo derivados hacia el hospital Garrahan. A consecuencia, sabemos que esto viene aparejado con la gran contaminación que está provocando estas minerías a cielo abierto que nos están mandando hacia el interior del país. ¿Puede llegar a tener alguna repercusión en lo que ha pasado en la última elección provincial en Andalgalá, también en la provincia? ¿Puede crecer el proyecto sobre ese tema? Creo que sí, porque yo creo que si Catamarca se da cuenta de que con la lucha de Andalgalá empezó a generar un cambio, nosotros como andalgalenses nos venimos a ofrecer a Catamarca para que esa lucha, para reconstruir este empobrecimiento a lo cual nos ha llevado el bipartidismo, tanto los peronistas como radicales y que con esta trampa de las elecciones primarias abiertas, ellos generaron durante años una estructura económica para que estos partidos representativos, como no tienen los recursos, no pudieran darse a conocer. Andalgalá fue el cambio, Andalgalá fue el ejemplo. Nosotros desde ahí le traemos esta propuesta de cambio, de real cambio, de transformación, porque no trabajamos desde la mentira, no trabajamos desde la improvisación. Nosotros le llevamos a la gente cosas concretas con las cuales empezar a trabajar y la gente creyó en ese proyecto, cree en ese proyecto porque sabe quiénes somos, sabe qué es lo que hacemos en el día a día en nuestro departamento. Entonces esas son las cosas que nosotros queremos trabajar.